En China se han intensificado las protestas contra la política COVID-0. Las movilizaciones consiguieron un levantamiento parcial de las medidas preventivas en la capital de Xinjiang, Urumqi, el viernes de la semana pasada. Cientos de jóvenes salieron a las calles tras un incendio que acabó con la vida de 10 personas. Las restricciones sanitarias no dejaron actuar con normalidad a los bomberos. Hoy, en las noticias de ABC, hablamos del dueño de la empresa Picos Giyé y Coyero, el primer empresario que asume su condena por el caso R antes del juicio. El investigado acepta la pena de un año y seis meses de cárcel y devolverá la ayuda de 120.000 euros que recibió, evitando así entrar en prisión. Tratamos también el incumplimiento del programa de Podemos por parte de la ministra de Igualdad Irene Montero, quien se ha saltado la consulta pública de la ley Solo sí es sí. Con esto esquiva un trámite legal obligatorio, además de una de las grandes promesas electorales del partido político del que forma parte. Miles de ciudadanos chinos han salido a las calles para protestar contra las medidas anti-Covid implantadas por su gobierno. La mecha de esta nueva ola de protestas se encendió el pasado jueves, cuando un incendio originado en la ciudad de Urumqi, al noroeste del país, se saldó con la muerte de 10 personas, después de que los bomberos no pudieran actuar a causa de la política de cero COVID. La ciudad en cuestión llevaba bajo cuarentena más de 100 días, y ello pudo limitar las actuaciones para extinguir el incendio. Las protestas, que en un principio denunciaban las duras restricciones que Pekín impone para la contención del virus, tornaron rápidamente en una contestación contra el gobierno de Xi Jinping. Las vigilias y concentraciones se sucedieron durante este fin de semana en varias ciudades chinas, como Shanghái o Pekín. Con hojas en blanco y consignas contra el Partido Comunista y sus dirigentes, los chinos han expresado su descontento con la situación del país. Las hojas en blanco se convirtieron en un símbolo antigubernamental durante las protestas del año 2019 en Hong Kong. Ahora vuelven a las calles con el mismo fin simbólico, mandar un mensaje a los dirigentes chinos. Se desconoce la cifra total de detenidos por parte de las autoridades chinas, aunque se sabe que al menos dos corresponsales de medios internacionales habrían sido arrestados. Por su parte, el gobierno chino, en palabras de suministro de asuntos exteriores, Zhao Lijian, niega las relaciones entre el incendio y las protestas. En las redes sociales hay fuerzas con segundas intenciones que relacionan este incendio con la respuesta local al COVID-19. Creemos que con el liderazgo del Partido Comunista chino y el apoyo del pueblo chino, nuestra lucha contra el COVID-19 será exitosa. Mientras tanto, el número de contagiados por COVID-19 continúa desbocado en el país asiático. Desde la pasada semana, marca una media de 30.000 nuevos contagios y el pasado viernes superó la barrera de los 300.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Sobre las protestas y las reacciones ante las mismas, está informando desde el terreno Jaime Santirso, corresponsal de ABC en Pekín. A través de su cuenta de Twitter, J. Santirso ha subido vídeos de las manifestaciones de este fin de semana y en abc.es, puedes leer las últimas informaciones sobre los acontecimientos. Más noticias J. B. C. son las siglas del primer empresario que ha aceptado la condena impuesta por la Fiscalía Anticorrupción debido a su implicación en el caso R. Él es dueño de la empresa panadera Picos Yeye y Coyero, situada en Puerto Real, cuyo fin es la fabricación y venta de productos de bollería, pastelería y panadería. El investigado solicitó un R en 2018 respecto a nueve empleados de la empresa, con la intención de eliminar uno de los tres turnos de fabricación por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad de reducir la producción. El juicio iba a celebrarse este lunes, pero al llegar a un acuerdo la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones y el investigado, finalmente la audiencia provincial de Sevilla lo ha suspendido. El acusado asume una pena de un año y seis meses de cárcel, que al ser inferior a dos años, se evitaría entrar en prisión. Debe pagar, además, un total de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. La ministra de Igualdad, Irene Montero, incumplió alguno de los ejes fundamentales del programa de Podemos al omitir el proceso de consulta pública en su ley del solo sí es sí. Nuestra compañera Anai Sánchez ya había publicado la semana pasada en el diario ABC, que este hecho suponía eludir un trámite legal obligatorio. Igualdad se ampara en la urgencia del trámite legislativo y el consejo de algunos organismos internacionales como excusa para obviar la consulta. Sin embargo, ninguna de las razones expuestas permiten obviar este paso del proceso de aprobación de una ley. En las páginas de España de la edición de este martes podemos comprobar cómo, además, la actitud de la ministra entra en contradicción con los ejes programáticos de la formación morada, que situaban la participación en un lugar de relevancia. En el capítulo de las consultas públicas de las leyes, el programa de 2019 propone una regulación que normalice estos procesos cuando se trate de asuntos muy relevantes. La última de ABC. España yo creo que va muy bien, es dificilísimo que no pasemos a la siguiente ronda. A mí me es igual pasar de primero o de segundo, porque si estudias lo que viene después en octavos, bueno, no será muy difícil. Pero en cuartos, si somos primeros, lo normal es que nos toque Brasil. Y eso es ya otra historia, aunque vamos a ganar igual y con claridad. España es España y Brasil es Brasil, que ayer se impuso por la mínima con gol de Casemiro en el 83, a una Suiza que le puso las cosas difíciles. La victoria de la canariña le otorga el pase matemático a octavos tras el empate a tres entre Serbia y Camerún. Al combinado africano le bastó con tres minutos de juego para empatar un partido que ya se había calentado en la previa. Andrea Onana, portero titular de los Leones Indomables, había sido apartado de la convocatoria por razones disciplinarias. El entorno del jugador interista afirma que los motivos son deportivos. El seleccionador afirma que arriesga demasiado en el juego de pies y el arquero se niega a cambiar de estilo. Estos días han sido movidos en la delegación camerunesa. El presidente de la federación, Samuel Eto'o, ha tratado de convencer a ambas partes de enterrar el hacha de guerra y, por el momento, Onana continúa apartado del grupo a la espera de una decisión oficial. Puedes escuchar cada día este boletín en abc.es y en iVoox o también pedírselo a Alexa, Siri y al asistente de Google. Para más información, ABC. Gracias por ver el video.